Nona, me alegro mucho que estés viva, pero... ¿Jugaste con nosotros? ¿Negociaste con nuestro dolor? No, Nicolás. Solo fue una pruebita, pero la pasaron. Todos pasaron la prueba, los felicito. ¿Puedes volver a la casa? Ah, pasamos la prueba, aprobamos. ¿Qué es esto? ¿Los juegos del hambre? Gracias, generosa. Pero yo estoy con Nicolás. Yo sé que esto ha servido para devolverles las ganas de valerse por ustedes mismos. Sé que manejas una mototaxi. Sí, me está yendo muy bien, por cierto. Y yo estoy cocinando. Y yo estoy haciendo mis shows infantiles. Mira, lo único que aprendimos de todo esto es que podemos vivir sin ti. Qué bueno que estés viva, Nona. En serio. Yo no me pienso quedar acá. ¿A dónde van? Mother, sobrevivimos sin ti. Ya tenemos una vida. Podemos vivir sin ti. No te necesitamos. Madame, haga algo. Si se quieren ir, que se vayan. Ay, ¿yo me puedo quedar? ¡Susú! Ahora resulta que ellos son los ofendidos. Tienen que entenderlos, mami. Mejor, mejor. Así nos quedamos en la casa nosotros solos. Peter, puedes quedarte donde estás. Ya mañana nos acomodamos. Gracias, mamá. ¿Pero qué quería Francesca? ¿Resucitar como una heroína y que le rindamos pleitesía? Puede ser. Me da pena en mi madre, pero ella no nos puede engañar de esta manera. Bueno, igual no la necesitamos. Nosotros estamos muy bien en esta... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacen aquí? Si nosotros vivimos aquí. Perdón, señor. Ya nos vamos ya. No, ¿qué te pasa? Ya vienen al frente. Sigamos. ¿Cómo que sigamos? ¡Cirley! No, oye, Cirley. Cirley, nos estamos quedando acá. No vamos a ir al frente. ¡Cirley! ¡Qué cosa! Ahora sí se volvieron locos. Vámonos tan, Tony. ¡Qué cosa! Oye, mira, qué descarada. ¿Cómo se vio que ven? ¿Están seguros que no quieren regresar al frente? Todavía podemos. ¿Qué cosa? ¿Y ahora qué va a pasar, Peter? No tengo la menor idea. Señor Peter, ¿ya no es millonario? Nunca lo fui, Montserrat. Pero entonces, ¿a quién obedeciendo? ¿Quién siendo jefe de familia? ¡Giro, no entendiendo nada! Nadie entiende nada, Giro. A la que no vi fue a socorro. Debemos haberla espantado con nuestros líos familiares. Ha de estar con Peter. ¿Ellos se van a quedar? No lo había pensado, pero ahora hay mucho espacio en la casa. Bueno, no me parece mal el cambio. Nunca imaginé ver a Peter con una familia. Siempre lo consideré un solitario. Pero ahora me da mucho gusto que haya encontrado a una mujer que lo quiera y lo acompañe. Peter merecía una pareja así. Soco. Socorrín. Socorro. Bueno, ¿lo qué hacemos acá? Tú relájate, tranquila. Ay, ay, ay. No, mejor prende la luz. No, no, no. Hay que jugar con curucho. Miau, miau, ¿quién sos? Manolo. Espérate. Ya, ¿ves? ¿Tú sí sabes dónde está la luz? Sí, claro, sí. Claro, sí, no lo conozco a esta casa desde chiquita. Sí, porque acá jugabas al doctor con Nicolás. ¿En serio estás celoso? No, no estoy celoso. Ay, ya. Me parece muy bien porque además estamos pasando por el mejor momento en esta relación, ¿no? Luciana, vamos arriba, vamos arriba. No. Un rato nomás, un rato. Un ratito. Sí, un ratito. Vamos. No, Manolo, no me aprecio. ¿Por qué no? No hay nadie, no hay nadie. Por eso, por eso no deberíamos ir arriba. Vamos. Además ya es tarde, ándate a dormir. Chau, chau, acuéstate. Chau. Chau, háblame. Y sobre todo nuestro amor Llegó la noche y no puedo dormir ¿Será que tú estás pensando en mí? Sé que nada es para siempre Pero lo nuestro es diferente No, 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 no. ¿Qué fue eso? ¿Qué gritos son esos? Me parece la voz de mi hijo. ¿Qué cosa estás haciendo acá? ¿Tú qué estás haciendo acá? Está en mi cuarto. ¡Manolo! ¡Rubí! ¿Qué hacen acá, par de sinvergüenzas? ¿Dónde está Nicolás? Se fue al frente. ¿Qué? Prefieres ser pobre antes que perdonarme. ¿Y tú qué hacías en su habitación? ¿Nicolás es pobre? Sí, no quiere aceptar nada de mi nona. ¿Cómo la ves? ¡Manolo! El destino. Yo tampoco heredé nada. Bueno, yo no tengo nada que hacer. Mejor vete. Bueno, no, no pasó nada ya. Ya cada uno se puede ir a su cuarto, ¿no? Eso espero. Sí. Señora Francesca, no sea mal pensada. ¿Señora Francesca? Mi nona resucitó. Sí, sí, sí. Era demasiado bueno para seguir. Mañana hablamos. Sí. ¿Y te disocorro? Como dijo mi hijo. Demasiado bueno para seguir. ¿Y yo por qué me hago tanto problema? Total, Manolo es tan lindo conmigo. Además, mi papá no tiene por qué enterarse, ¿no? Si yo en España hacía lo que quería. ¿Qué más da? Ay, pobrecito, lo traté tan feo. Ojalá que no esté dormido. ¿Y tú de dónde sales? Manolo ya se acostó, por si acaso. Oye, no tengo tiempo para darte explicaciones. Chiquita. No puedo creer que Nicolás decidió ser pobre. ¡Qué tal idiota! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! No, no puedo creer que no te has des Huhn S gets divertido. Voy a darme un baño antes de ir a la cama. Pero no te demores. No. No te demores. No te demores.